En Guanajuato, una posada terminó en tragedia. 12 de estas personas fueron asesinadas y 11 resultaron heridas, como resultado de un ataque durante la fiesta. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Este fin de semana, el 16 de diciembre, empezaron las posadas en México. Pero en Guanajuato fue un fin de semana especialmente violento. El sábado 16 de diciembre, cuatro hombres fueron asesinados y dos resultaron heridos en un ataque a una barbería en el municipio de Salamanca. Las cuatro víctimas eran hombres y tenían entre 25 y 35 años, de acuerdo con lo reportado en medios locales. Además, según lo que se sabe hasta ahora, estos asesinatos fueron producto de que un comando armado en motocicletas disparó contra este negocio. Y al día siguiente, el 17 de diciembre, se estaba celebrando una posada en la ex hacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, también en Guanajuato. A las dos de la mañana aproximadamente, un comando armado irrumpió en esa fiesta y asesinó a esas 12 personas. Además, de acuerdo con lo reportado hasta ahora, el comando también incendió algunos de los automóviles que se encontraban en ese lugar, entre los que estaba el autobús de la banda que había sido contratada para esa fiesta. Hasta ahora, se desconoce el motivo de ambos ataques. Y ni las autoridades locales ni las federales han revelado más información al respecto. El presidente municipal de Salvatierra, Germán Cervantes, dijo que conocía a la mayoría de las víctimas y que eran gente de bien. También dijo que su gobierno va a colaborar con la Fiscalía del Estado para resolver este caso. Mientras tanto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que asegura que le ha ordenado tanto a la Secretaría de Seguridad como a la Fiscalía que den con el paradero de los responsables de este lamentable hecho. Asimismo, en esta publicación, expresa sus condolencias a las familias y dice que las autoridades estarán en comunicación permanente con las familias de las víctimas. La Fiscalía del Estado dice que está investigando ambos casos, el de Salamanca y el de Salvatierra, y que trabajará hasta esclarecerlos y detener a los responsables. Por último, el 18 de diciembre, el presidente López Obrador habló sobre esto en su conferencia matutina. Esto fue lo que dijo. Todavía no tenemos toda la información. Esto lo lleva el gobierno de Guanajuato. La Fiscalía de Guanajuato. Es muy lamentable lo que sucedió. Desde luego, nuestro abrazo. Sí, esto fue un día especial, pero de todas maneras, este Guanajuato, cuatro días, 13% del total de homicidios. Y por eso también mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal, que lleva 13 años y tiene una fuerza política descomunal. Tiene muchísima protección. Y bueno, estos datos son verdaderos. Entre noviembre de 2022 y octubre de 2023, en Guanajuato fueron cometidos 3.235 asesinatos, según los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto lo posiciona como el sexto estado más violento a nivel nacional. Pero en todo 2022, Guanajuato fue el estado que registró más asesinatos en el país, con 4.256. Esto quiere decir que el año pasado fueron cometidos en promedio 12 asesinatos al día en esa entidad. Este es el contexto de violencia en Guanajuato y lo que se sabe hasta ahora sobre los ataques registrados el pasado fin de semana. Por supuesto, si las autoridades publican más información al respecto, se los daremos a conocer en este canal. Cuéntenos si tienen alguna pregunta sobre estos temas. Y si llegaron hasta aquí, por favor déjenos un corazoncito amarillo para saber que vieron el video completo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto con un video nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!